Sobre el informe trimestral de inflación del Banco de México y otros temas de interés en la agenda de los mercados financieros, voy a conversar vía telefónica con Sergio Luna, director de estudios económicos de Citi Banamex. Hola Sergio, buena tarde. En el informe trimestral, ¿ves alguna preocupación del Banco de México por las expectativas de inflación? ¿Adviertes algún cambio en su fraseo o en su mensaje sobre la operación de la política monetaria? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, yo creo que más bien lo que vería es a un Banco de México que enfatiza mucho el tema de que afortunadamente las expectativas de mediano plazo de la inflación han permanecido bien ancladas. Es decir, lo que hemos visto es que el aumento de inflación de meses recientes que ha sido más fuerte que lo que nosotros, por ejemplo, anticipábamos a comienzos del año, sin embargo, afortunadamente no ha tenido un impacto en las expectativas de mediano plazo. Es decir, la tendencia subyacente de la inflación afortunadamente no parece haber estado afectada por este mayor incremento que hemos visto de la inflación. Y dado el ámbito en el que opera la política monetaria, pues lo que te diría es que lo que estamos viendo es un Banxico que espera que digamos en ese ámbito de tendencias más que de datos de corto plazo, pues no veríamos una modificación en la idea de que se ha hecho lo que ha sido necesario para atender el tema de este de este aumento de inflación. Después de trescientos setenta y cinco puntos base de alza en la tasa de referencia, ¿hay en tu opinión alguna referencia al margen de acción restante de la política monetaria de Banxico o de su postura relativa con la FED? Bueno, mira, efectivamente hay como siempre una mención de que la postura monetaria relativa de la FED es importante y a lo largo del informe vemos la revisión de que la expectativa es que la FED haga movimientos adicionales en el año. Va a ser sin duda alguna un factor importante en la toma de decisiones de Banxico. Creo que también es muy interesante que Banxico empiece a ser una referencia pues a lo que son las tasas neutrales, por llamarlas de alguna manera. Y en ese sentido creo que el mensaje que hace es que estos aumentos que hemos visto son equivalentes a que estuviéramos retirando un estímulo de la economía. No necesariamente que ello implique una actitud demasiado agresiva en términos de la política económica, sino que como consecuencia de estos frentes que vemos en la parte inflacionaria, se ha tenido que hacer aumentos de tasa que sin embargo no implican necesariamente una postura monetaria sumamente restrictiva. Eso podría ser interpretado en todo lado como mayor espacio para subir. Yo creo que en ese sentido lo que es muy importante es, como lo indica el informe, observar en qué punto vemos la infección en las tendencias de inflación, que Banxico habla de que hacia mediados, así perdona, hacia el final de este año deberían de ver una tendencia descendente de inflación. Y en ese sentido creo que sería un factor que permitiría que la Junta de Gobierno estuviera más tranquila sobre la expectativa inflacionaria. Sergio, en temas de coyuntura hemos visto volatilidad, incluso algo de presión sobre el peso después de que recuperó los niveles previos a la elección en Estados Unidos. ¿Qué estás viendo en el mercado? ¿El impacto de la caída de los precios del petróleo, los temores sobre la renegociación del TLC o la cercanía incluso también de las elecciones en el Estado de México? Sí, hay varios factores ahí. Lo que también hay que decir es que los niveles de volatilidad son sustancialmente inferiores a los que habíamos visto al comienzo del año. Incluso yo te diría que la parte de precios del petróleo ha sorprendido un poquito, que digamos lo que se dio la semana pasada fue la decisión que los mercados esperaban por parte de la OPEP en términos de confirmar un recorte de producción. Y sin embargo hubo una reacción negativa por parte de los mercados, a pesar de que eso en cierta manera era lo que se esperaba. Que me parece que también tiene que ver con muchas posiciones tácticas, pero incluso en ese caso el comportamiento del peso en esa famosa correlación con precios del petróleo fue mucho más limitada que la que se había visto en otros episodios. Entonces yo creo que esto simplemente sirve para remarcar que a pesar de que vemos un mejor desempeño del mercado cambiario, sin embargo va a seguir estando sujeto a etapas de volatilidad. Como que debemos acostumbrarnos a que eso va a ser la norma más que la excepción, pero sí ciertamente sobre condiciones de operación mucho más favorables en términos de liquidez después de lo que habíamos visto, por ejemplo, a comienzos del año. Sergio Luna, muchas gracias por tu análisis. Como siempre al orden, Víctor. Un saludo. Un saludo. Gracias.